Tengo una duda, ¿escucharon música? ¿Escucharon música? No. ¿No? ¿Nadie cantó? No. Esto quiere decir que los fantasmas están tramando algo. ¿A quién creerá la justa? ¡Ay, ay, ay, ay! El nada se fue y no se imagina que yo ya llegué. Menos todavía lo que pienso hacer. Me llevaré conmigo a todos los niños que han venido con su abuela y llenaré con ellos mi escuela de fantasmas. Ninguno escapará porque mi sábana blanca los envolverá. ¡Ja, ja, ja, ja! Acá estoy yo para ayudarte, fantasma. Me llevaré despacito a todos los niños que tengan chinitos. No se salvará ninguno. Queda de sexto de primero. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver si tú, no, muchachos. Lo miedo, pero, pero, porque me llevaré al director y a todos los personales. A ver si me llevo mi rosa de huesos y bailaré al baile de los intelectos. ¡Ja, ja, ja! Pero me hacen algo para mí. También quiero llevarme algo y vestirme aunque sea poquito. A ver, a ver, ¿quién se vendrá conmigo? Ya sé, me llevaré a mis papás. Niños, ¿quieres saber para qué? ¡Sí! Para dar un gastón con ellos en el patio. ¡Ja, ja, ja, ja! No se salva nadie en esta escuela, aunque vengan solos o con sus abuelas. Esta misma noche haremos la fiesta. Con cuidos de miedos, tenemos orquesta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No han visto nada, jubilada? Sí, está la de la varita exilada. ¿La han visto? Si ustedes no la han visto, nosotros aprovechamos a cantar chicos. Entonces, ¿qué es la hora de divertirnos? ¡Ja, ja! Mejor podrás vernos de nada jubilada. Hace mucho tiempo que su varita no sirve para nada. No te creas, fantasma. Te podré llevar todos los niños con tus abuelas. No, señor. Con mi varita exilada, quedará vacía tu escuela. Porque de esta escuela no te llevas nada. Sal de mi vista antes de que te convierta en una almohada. No, 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 no. Mejor me voy por las buenas. ¡Ay, no! Yo me llevo hoy a los niños juguetones. Y a mí no me importa que le hagas verla con su varita. ¡Ja, ja, 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 ja! Tranquilo, señor monstruo. Si a usted no le importa el tema sencillo, aquí quedará usted duro como un ladillo. Colgando muy bien la varita oxidada de la jubilada. ¡Uf! Estoy duro y no me puedo mover casi. ¡Ay, ay, ay! Esta noche disfrutaré con par y fama directorio de su personal. ¡Jorronco! Yo te esqueleto porque te apriento. Yo a la hora jubilada, con mi marita oxidada, no te dejarás de nada. Yo me voy de aquí y no vuelvo a la escuela. ¡Ay, ay, ay! Papá, vengan con ustedes. Me lo quemaré para bailar con sabor, tanzón y hasta reggaetón. ¡Jorronco! ¡Jorronco! Señor, que castigo a mi cabalucas y a comprar la lana. Dejo a los papitos que baile con Juana. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo me voy de aquí. Así termina esta pesadilla. Nunca más molestará a los niños de esta escuela. Que suene la música, que se arme el bailojo. Nadie tiene miedo, ninguno se esconde. Puedo salvar niños siendo jubilada. Y recuerden, nunca tenga miedo. Que su amiga dada los protege siempre. Y además, el miedo simplemente es una palabra que tiene ¿cuántas letras? ¡No! Ah, y saben, tienen cinco letras. Y ahora, a trabajar, la tarea hay que hacer y listos para aprender. ¡Adiós! Como último número, recomendaciones para el director de la escuela, profesor Juan Pineda Zelaya. Bien, paraditos, vamos a votar un fuerte aplauso a los papabalditos de ustedes. En el sexto grado, grupo de Odea, que en esta mañana se les ha dado su vida. ¿Lo ven? ¿Les gustó el teatro? ¡Sí! Bueno, pues está la disposición de todos. En vez que quieran hacer teatro, lo pueden hacer con el teatrino. Bien. 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 Bien.